Corriendo a través de la oscuridad Te lo peor, capaz, te lo peor Cierto dentro ese fuego infernal Que habrá nadie de mis pecados A nadie importa si pierdo o gano Porque este juego ya ha acabado Capaz de lo peor Capaz de lo peor Si las estrellas caen sobre mi Y el sol se niega a salir La lluvia te moja el corazón Capaz de lo peor No sabes todo el tiempo que pasé Intentando comprender La vida te da muchos revés Capaz de lo peor 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 Si las estrellas caen sobre mí, el sol se llega a salir La lluvia te moja el corazón, capa de lo peor No sabes todo el tiempo que pasé, intentando comprender La vida te da muchos revés, capa de lo peor Oh, 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 oh